Hola chicos y chicas yo soy Bielcoco y en el vídeo de hoy como veis aquí arriba a la izquierda vamos a estar canjeando un código de 2800 pavos tendremos que ir a la página web oficial de fortnite y canjearemos un código de 2800 pavos que me han regalado y vamos a ver si el código es verdadero o si el código no funciona y es falso como veis aquí estamos en mi cuenta como veis aquí con la skin de peter griffin mi cuenta de Bielcoco para que veáis que es todo verdadero con mi cuenta oficial de Bielcoco y ahora mismo en la actualidad tengo como veis arriba a la derecha tengo 1550 pavos tengo 1550 pavos como veis arriba a la derecha y ahora nos vamos a ir a la página web oficial de fortnite y vamos a canjear ese código de 2800 pavos para ver si es verdadero o ese código es falso así que vamos para la web oficial de fortnite vale ya estamos por aquí en la página web oficial de fortnite donde pone aquí canjea tu recompensa y aquí tenemos los códigos para pavos y ahora voy a introducir el supuesto código que me va a dar 2800 pavos en mi cuenta de Bielcoco para poder comprarme mis skins favoritas y muchos accesorios así que no me enrollo más aquí introducir código y voy a poner el código vamos a ver w7 84 84 ponemos aquí un guión r2 s7 vale 7r vale lo estamos poniendo el código que nos dará 2800 pavos vale ahora n6 perfecto y por último 5 j a k vale y chicos y chicas este sería el supuesto código que me va a dar 2800 pavos vamos a ver si lo tenemos de lo si lo tenemos bien escrito el código y por lo que veo sí que lo tenemos bien escrito así que ahora vamos voy a hacer primero de todo una captura de pantalla vale perfecto le vamos a dar a canjear le damos ostras se ve que es verdadero esto parece un código de pavos vale le damos a canjear en 3 2 1 le damos vamos a ver hay que darle aquí a los códigos de pavos comienza ya y hay que volver a meter el código hay que volver a meter el código pero bueno vale w 7 8 4 r 2 s 7 7 r n 6 5 j a k vale tenemos el código espera hay que separarlo por dígitos hay que poner aquí el guión este y no deja vale le damos siguiente siguiente vamos a ver si es verdad está pensando si es verdadero chicos y chicas for night 2800 vivos aquí como veis el código ha puesto que es verdadero está aquí cargando el código que locura siente donde quieres utilizar tus pavos vale en pc porque estamos en pc perfecto le damos a siguiente y a ver dispositivo vale cuenta de epic y el coco esto es verdad vale no valería el coco dispositivo pc si tu saldo de pavos si tengo como hemos dicho al principio tengo mil quinientos cincuenta pavos verdadero cantidad de pavos de la tarjeta 2800 verdadero total de pavos pc tras haber canjeado el código me quedaré con cuatro mil trescientos cincuenta confirmar for night buscando y a ver tienes pavos has canjeado dos mil ochocientos pavos y los hemos añadido a tu monedero entre en for night para gastar tus pavos vale el código ha sido verdadero así que nos vamos a ir rápidamente al for night a ver si nos han dado ya los dos mil ochocientos pavos vale chicos y chicas estamos entrando a for night estamos rey ni reiniciando el juego para ver si nos han dado ya los dos mil ochocientos pavos vale perfecto iniciando sesión en mi cuenta y ahora veremos la verdad de todo el vídeo nos habrán dado los dos mil ochocientos pavos veremos a ver si es verdadero o falso y vamos objetos comprados canjeados tus objetos comprados te están esperando y verdadero mirar aquí arriba a la derecha nos quedamos con cuatro mil trescientos cincuenta pavos primer código que canjeado en mi vida de for night primer código de pavos que canjeado estoy muy contento el código era verdadero y nos hemos quedado con cuatro mil trescientos cincuenta pavos cuidadito eh nos podríamos comprar incluso el lote de las tortugas ninja sea aquí que te viene pero no me lo voy a comprar porque no me gustan mucho las skins voy a ahorrar para próximas skins que me gusten porque en la tienda de hoy no me gusta casi ninguna skin así que ya sabes si te ha gustado el vídeo suscríbete dale like para más apoyo más vídeos de for night yo soy biel coco aquí me despido chao chao